Un desguace Yo tengo una habilidad de un botiquí A ver si nos juntamos y hacemos eso más rápido Que está bien, está cerca tú Vete, vete de ahí si oyes la canción Que yo la he oído Es la cazadora Uy que movida tú La acabo de oír Cuando la tienes tú de En contra Ya ha cazado uno Habrá que salvarle, espérate Ahora vamos a ver Pobre tú, viene de nuevo de ahí Y luego me pillan a mí y me saco el colegio Hay que subir arriba No hay que subir arriba Venga, venga, venga Estoy viendo un tío, no sé si es ella Acá con yo estoy yendo para aquí Abro de caer Alcá Calma de caer Y luego la he oído No sé si es Cuánta Con el punto A ver, a ver, está conmigo, está aquí a mi lado, ya lo estoy oyendo, lleva uno encima, a ver, va a probar, a ver, va a probar, va a probar. Viene hacia mi, no, no, no. Voy a ver si la puedo salvar. Ah, la han salvado ya. que me ha visto me acabó cuando eso me dices vale he curado a uno yo me estoy curando yo ah tienes botiquín viene otro mío me estoy escapando te estoy viendo ahora ahora te salgo tengo uno al lado pero por qué me pegas se ocupa se está cambiando va hacia ti va hacia ti torrena torrena ahí va me han salvado me han salvado me he salvado salvadle salvadle ya está salvado ya me ha dado 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 y me ha dado me ha dado Vamos a hacer generadores He hecho yo uno Y casi otro Si es que no sé dónde están Yo no los encuentro Yo los otros no sé qué están haciendo, sinceramente Si este juego va de generadores Creo que eres tú ¿Dónde estás? Estoy lleno hacia ti, espérate Vamos a curarnos mutuamente, tú Sí, júrame ¿Qué haces, tío? He fallado, joder Pues eso se ha oído, eh Ahora, ahora lo he hecho bien Hazlo bien, eh No jodas Y ahora nos vamos juntos Vamos por un generador Venga, vamos Por aquí, por ahí Sígueme Se ve dónde hay uno O si no lo han hecho Estoy delante, estoy delante Nos ha visto No, no, creo que no Vale Pero ten cuidado, eh Me he agachado Ah, ya lo han hecho El que he dejado a mediar Han hecho que Vale, vale Vamos, vamos Vamos, nos dais Hay uno en una casa He visto yo uno Sí, en el medio En el medio Vamos al del medio Y así lo hacemos los dos rápido Es que va a estar en todo Aquí, ven Va a estar en el puto centro Lo sabes, ¿no? Igual Este, este no está hecho Viene, viene, viene Vete, 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 vete La ha cogido Ha pillado Sí, sí La acabo de ver Ahí sí le cuelga La estoy viendo, eh Estoy agachado La estoy viendo La otra más Han hecho un generador Ya, ya Al lado de Al lado de donde va a colgar Al otro Va a colgar ya Vale Te salvo, te salvo Me voy a hacer un generador Vale De la casa Estoy en la casa Está cero Vale Ha vuelto a coger La otra del VAP Me está salvándole el otro A ver, que se salve Nosotros mientras lo ha arreglado Queda el Con esto y yo Y yo ya lo voy a darlo Viene, viene Me metí en un escondito Va por ti Va por ti Yo he visto Él lo ha visto Ya Es que me metieron en el armario Pero porque me ha visto a mí Me ha cogido Se va a enganchando Donde estoy yo A ver si llega A ver si llega Ah, llegó Espérate Espérate Dios Y uno se le ha ido La conexión Tío Pues tenía que haber Colgado Donde estaba yo Una gana Voy a por ti Ya Cuidado Cuidado Vale, ven Ven por donde viene Corre, corre, corre Por ahí, por ahí Vas bien Vas bien Vas bien Sí, sí, sí Bien, bien Corre, corre, corre Que me salvas Corre, corre 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 Vámonos Vámonos de aquí Está aquí, eh Viene para acá Me metí al armario Ha pasado Ha pasado de largo Viene a por mí Viene a por mí Me ha visto Donde te, cabrón En un armario O algo Me voy a intentar Hacer el generador Aguanta La tengo detrás Detrás la tengo No vengas Me cogió Es que lanzan Las mierdas Esas, tío No 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 Aguanta Se está campeando Corre, corre Sopame Estoy en punto de morir Madre mía Vámonos de aquí A la próxima Que me cuelgue Estoy muerto Ya Vete de ahí Vete de ahí Tú No Buen Dios Que vienes por ahí No sé si viene detrás mía O donde viene Si Va detrás tuya No Mierda Me ha visto Ah no Estoy metido en el armario Vale Por qué date ahí No te muevas Está aquí Joder Como me oiga gritar No sé si gritar En el puto armario Me cago en Dios Detención Aguanta Que voy a intentar Hacer los generadores Sigue 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 por aquí Sigue por aquí Aguanta Aguanta Voy a hacer el generador De dentro Va por ti Va por ti Va por No joder Si Va por ahí He salido Voy a intentar Que tengo aquí un generador Voy a intentarlo No sé si me ha visto No me ha visto No me ha visto Fue en el armario De dentro de la casa Vale Lo tengo cerca Vale Estoy haciendo un generador A ver si soy capaz Aunque quedan dos Y el tank así es No me jodas No me jodas Que te ha visto No Joder Me clava Me clava Vale No te muevas Pero como te ha podido matar Pero como te ha podido matar Creo que te puedes ir ya En la trampilla Pero no sé dónde está la trampilla Me estoy cagao Escucha Te queda el generador De dentro Ese está hecho Venga voy a salir No Viene 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 Métete 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 No me ha visto Agáchate 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 Voy por aquí Vamos a la casa 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 Si viera la trampilla Tío Vea el generador Que está hecho Es el de la casa Y lo habíamos dejado Está aquí dentro Este En el sótano Baja ahí Baja ahí Que aún no está 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 ahí O no está ahí O no Que es eso Pues si hay una curación No Herramienta Perfecto Escóndete 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 Corre 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 Eso te viene bien Para hacer el generador Bien o qué No sé De la música Vamos No voy a salir Aquí estoy vendido Corre 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 Lo tienes hecho Vamos Vamos No Ahí no Ahí hay mucha luz Ahí va Ahí hay dentro Ahí hay Está ahí Cago en Dios Corre 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 Mierda 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 Sigue 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 Me tengo que La tira es detrás Me has visto No lo sé Tú tira 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 Métete en un armario Métete en un armario Aguanta ahí Ahora Ahora Corre Corre Que le tienes Esto Este Cuando acabes Al armario Métete en un armario Métete en un armario Métete en un armario Madre mía Madre mía Aguanta eh Uh Ya Dale A la izquierda Corre por ahí Derecha 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 Sigue 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 por ahí Sigue 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 Aguanta, aguanta, aguanta. No salga, no se vaya, no salga. Te has metido a la casa que estabas antes. Un poco más, aguanta un poco más. Viene otra vez para acá. Aguanta, aguanta. Por eso aguanta, aguanta. No se vaya a la otra punta, nada. ¿Dónde está la trampilla, tío? Vale, ya. Tienes que ir a las orillas. Por las orillas tienes que ir. Ahí, por ahí. A la izquierda, a ver, para la izquierda mejor. Para la izquierda mejor. Eh, no, que me arrincono tú. Mira, mira, allí, allí, lo has visto, lo has visto. ¿Dónde? Ahí, mira por ahí. Derecha. Derecha ahora. Ahí, eso, ahí. Sale, ahí. Viene, eh. Me cago de la puta. Corre, corre, no te metas ahora, Mario. Corre. Sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Dan vueltas así a... Para hacerle al lío. Salta por ahí. Ahí, ahí. Tira por ahí, tira por ahí. Derecha. Un armario, un armario. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay. Vale, dale, dale. Vale. Y para abrir eso, usa la caja. Herramienta. Aquí se puede. Sí, 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 sí. No, no se puede. Joder. Viene. Uff. Joder. Me cago en la puta y me salvé, tú. Qué buenísima, tú. Madre mía. Y me salvo, tú. Mira, más casualidad no puede ser, tú. Hostia, tío. Hostia puta, tío. Impresionante. Impresionante, ya te digo, macho. Madre te da, chaval. Madre mía. Qué tensión. Ya te digo, chaval. Madre mía, vaya partidita, tío. Ha sido bueno el asesino también, eh. Ha estado tocándome los huevos hasta el final. Jajajaja. Bueno, bueno, buena partidita. Hostia puta, tío. Hostia puta, tío.